en pie hermanos para con toda reverencia como acostumbramos glorificar al Señor en este día Gloria a Jesús e invocar su santo nombre abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y comenzaremos a leer a partir del versículo 9 Apocalipsis 7 9 les rogamos que ocupen sus respectivos sitios y estemos con reverencia para leer la palabra del Señor Apocalipsis 7 9 leemos la palabra después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la bendición y la bendición y la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén aleluya cuantos quieren estar en esa gran multitud aleluya que adorará por toda la eternidad al Padre y al Hijo el Cordero de Dios bendito el Señor gloria a Dios pero mientras estemos aquí dile al que está cerca de ti mientras esté aquí nos gozamos en su bendita presencia el poder de su espíritu se manifiesta en medio de la alabanza y la adoración del pueblo de Dios aleluya y es por eso que estamos congregados en este día tan especial en el cual estaremos celebrando la hispanidad porque somos hispanos procedemos de España y otras mezclas raciales pero que bueno que podemos alabar y bendecir el nombre del Señor en nuestra propia lengua en este país aleluya cuantos se gozan cuantos se gozan vamos a darle un aplauso fuerte al Señor quien merece recibir toda la gloria y toda la honra aleluya invoquemos el nombre de Dios Padre te damos gracias por estar aquí en tu casa gracias Señor porque la dulce presencia de tu Espíritu es siempre aleluya efectiva ahí en nuestros corazones te damos gracias Señor y muy especialmente por Jesucristo tu Hijo amado nuestro Salvador sin Él no pudiéramos invocar tu nombre si no fuera por su sacrificio aleluya el cual aceptamos a través de arrepentimiento y fe no hubiéramos podido jamás entender tu poder tu gloria Señor y reconocerte como el creador y como el único y verdadero Dios estamos en tu casa para regocijarnos en tu presencia en este día bendícenos de una manera especial mi Señor oh nos queremos gozar en ti bendice a todos los que estamos presentes y los que se han retardado en llegar traeles con bien y que sea un día muy especial para todos nosotros en el nombre de Jesús amén amén aleluya aleluya alabamos al Señor glorificamos a Jesús bendito el Señor de esta manera le pedimos al grupo de alabanza que pase a ocupar este lugar y nos guíe en el tiempo de la alabanza y de la adoración y de la adoración Bendito Dios Levanta tu voz para darle gracias al Señor Por este día precioso En que podemos venir a su casa A alabarle, a glorificarle A exaltar su nombre A exaltar al Dios Todopoderoso de los cielos Aquel que no se hizo un solo pueblo Por medio de la fe en Cristo Jesús Levantamos la voz Para traer una alabanza al Padre Vamos dice su palabra Mira cuan bueno Cuan bueno y agradable es Habitar los hermanos juntos Y en armonía Dice que así es donde envía Jehová Bendición y vida eterna En este lugar nos unimos En esta hora para alabar al Santo Para alabar al Grande Para alabar al que es digno Para alabar a nuestro Señor Jesús Levantamos la voz Levantamos la voz Quieres darle un aplauso fuerte al Rey Al Rey de Reyes Al Rey de todas las naciones A Jesús A Jesús Ese aplauso fuerte es para Jesús Para Jesús Vamos aleluya Nos hemos congregado para darle gloria a Él Para exaltar su nombre Sí Señor Sí Señor Bendecimos su nombre Santo y digno es nuestro Rey Con esto Con esto es palma Se unta así ¡Fuuh! ¡Fuuh! Vos siglos conmigado ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡No te falo más, entonces así vamos! Nos hemos congregado en este día para darle gloria La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria Un son de rúbilo ha llenado este lugar Con el propósito de su nombre levantar Alabarle, alabarle, solo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues si es digno de ensaltar Declaremos a los pueblos de su amor y maestad Alabarle, adorarle, a Jesús ser rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando Se senta el suelo al trono de nuestra adoración Dejamos que el gobierno sobre toda creación Alabarle, 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 solo a Él Vamos a adorarle Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues si es digno de ensaltar Declaremos a los pueblos de su amor y maestad Alabarle, adorarle, a Jesús ser rey Vamos a alabarle Alabarle, alabarle, solo a Él Solo al que merece la gloria de la honra Alabarle, adorarle, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues si es digno de ensaltar Declaremos a los pueblos de su amor y maestad Alabarle, adorarle, a Jesús ser rey Alabarle, alabarle, solo a Él Adorarle, 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 Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues si es digno de ensaltar Declaremos a los pueblos de su amor y maestad Alabarle, adorarle, a Jesús ser rey Alabarle, adorarle, 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 a Jesús ser rey Amén A Jesús el rey Esa alabanza sube A Jesús el rey A Jesús el rey Y mi iglesia El pueblo de Dios Que sea en ese lugar Levante una alabanza A Jesús Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación santa De sacerdote oligar Descobrido por Dios Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación santa De sacerdote oligar Descobrido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Admirable Somos los hijos de luz Si mi Dios Cuando se gozan en esa mañana Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación santa De sacerdote oligar Descobrido por Dios Somos pueblo Somos pueblo Pueblo adquirido por Dios Nación santa De sacerdote oligar Descobrido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Admirable Somos los hijos de luz Los hijos de luz que están en este lugar Los hijos del Dios Todo poderoso Levantan su voz en esta hora Para regalarle una alabanza Al que vive y reina A nuestro Rey Es tiempo de levantar la voz iglesia Es tiempo de que seamos Ese pueblo escogido especial Llamado por Dios Para anunciar las virtudes de Jesús Tiempo de vivir Tiempo de morir Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de animar Y de largo ir Hoy es tiempo Tiempo de aprender Tiempo de enseñar Tiempo de hablar Tiempo de callar Tiempo de sembrar Y de cosechar Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seamos Ese pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Hoy es tiempo Que seamos Ese pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Tiempo Aleluya Tiempo de vivir Tiempo de morir Tiempo de hablar Tiempo de reír Tiempo de animar Y de largo ir Hoy es tiempo Tiempo de aprender Tiempo de enseñar Tiempo de hablar Tiempo de callar Tiempo de sembrar Y de cosechar Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seamos Ese pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Hoy es tiempo Que seamos Ese pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Donde están aquellos que no pueden dejar de alabar a Jesús Sí, mi Dios No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre de Cristo No puedo dejar de alabar el nombre de Dios Rey de reyes Señor de señores Rey de reyes, señor de señores Rey de reyes, señor de señores Es Cristo Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Su nombre, su nombre es Cristo Digno, 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 digno Su nombre, su nombre es Cristo Vamos, sigan, grande Grande, grande, grande Su nombre, su nombre es Cristo No puedo dejar de alabar el nombre, no puedo dejar de alabar el nombre, no puedo dejar de alabar el nombre de Cristo. No puedo dejar de alabar el nombre, no puedo dejar de alabar el nombre de Cristo. Rey de Reyes, Señor de señores, Rey de Reyes, Señor de señores, Rey de Reyes, Señor de señores de Cristo. Fuerte, 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 fuerte Su nombre es, su nombre es Cristo Digno, 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 digno Su nombre es, su nombre es Cristo Grande, 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 grande Su nombre es, su nombre es Cristo Seguimos No puedo No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre de Cristo No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre de Cristo No podemos dejar de alabar su nombre No podemos dejar de alabar su nombre Todos los hijos de Dios Dice su palabra Todos los hijos de Dios Mediante la fe en Jesús Mediante la fe en Jesús Hemos sido revestidos Revestidos de Cristo Ya no hay judío ni griego Ya no hay judío ni griego Ya no hay esclavo ni libre No hay hombre ni mujer Sino que ahora todos Dice su palabra Somos un pueblo en Cristo Jesús Aleluya No podemos dejar de alabar su nombre No podemos dejar de exaltar su grandeza Él es fuerte, Él es fuerte, Él es digno No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre Yo viniste su santado Rey de Reyes Rey de Reyes Señor de Reyes Que subes alabanza Alante del Rey de Reyes Rey de Reyes Señor de Reyes No puedo dejar de alabar el nombre No puedo dejar de alabar el nombre de Cristo Rey del Rey, el Señor de señores Rey del Rey, el Señor de señores Rey del Rey, el Señor de señores Es Cristo Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Su nombre es, su nombre es Cristo Digno, 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 digno Su nombre es, su nombre es Cristo Grande, 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 grande Su nombre es, su nombre es Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Aleluya, aleluya, aleluya Algo ocurre cuando pronuncias el nombre de Cristo Es el nombre que es sobre todo nombre Oh, hay poder, hay poder en Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Cuando pronuncias Cristo, cuando levantas tu voz Y le dices Cristo, Cristo, Cristo Bendito su nombre Dale un aplauso fuerte al Rey Gracias Jesús Gracias Jesús Sabes, no tengas temor de alabar su nombre Libremente Alábale como quieras Lo importante es que le alabes Lo importante es que no calles en su presencia No tengas temor de expresarte como quieras Porque dice su palabra que no hemos recibido espíritu de temor Para estar otra vez en temor Sino que hemos recibido el espíritu de adopción Por el cual nuestro espíritu clama delante de su presencia Abba, Padre, aleluya Dice que el Espíritu Santo mismo nos da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Bendito su nombre Señor Señor, clamamos como tus hijos ahora Clamamos como un solo pueblo Señor, delante de tu presencia Nos aproximamos a tu trono En condición de hijos Nos acercamos Confiadamente en adoración Nos acercamos a ti, Padre Tú eres nuestro Padre Aleluya Oh, papito, papito Cántala a tu Padre en esta mañana Adora a tu Padre en esta mañana Dile, aquí está mi ofrenda Aquí está mi alabastro a tus pies, Señor Es mi adoración, es mi corazón Rebozando de alegría Mientras me presento ante tu trono Con adoración Aleluya Padre nuestro Padre nuestro Del cielo Tu nombre santo es Que tu reino Venga a brosar y tu voluntad también y aquí como es el cielo, el cielo verá aquí como es el cielo, el cielo venga aquí sí señor así como es allá arriba el señor anhelamos que toda esa gloria señor se manifieste en ese lugar Padre nuestro del cielo tu nombre santo es que tu reino venga pronto y tu voluntad también y aquí como es el cielo, el cielo venga escuchar tu cántico en esa mañana el cielo, el cielo venga y aquí como es el cielo, el cielo venga aquí y el cielo aquí 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 es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el poder tuya que tuya tuya es la gloria tuya es la gloria por siempre amén Tuyo, tuyo, el poder, el tuyo, es la gloria por siempre, amén Por siempre a ti sea la gloria Señor, por siempre a ti sea el poder Por siempre seas exaltado mi Rey, en medio de tu pueblo Oh, por siempre te adoramos, por siempre te reconocemos Aquí como en el cielo, aquí como en el cielo Tus hijos Señor, te adoro Aleluya, adorale, adorale Bendito Dios, Santo Dios Y aquí como en el cielo, el cielo venga Aquí como en el cielo El cielo, el cielo venga Aquí como en el cielo El cielo, el cielo venga Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo, el cielo venga Aquí como en el cielo, el cielo venga Tuyo, 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 recibe el poder Tuyo, tuyo, recibe el poder Tuya, que es la gloria por siempre, amén Y aquí lo more en el cielo, en el cielo, venga aquí Si Señor, mientras adoramos, mientras exaltamos tu nombre Mientras alabamos a Jehová con cántico y alegría Mientras sabemos levantar una ofrenda de adoración al Padre Mientras hacemos lo que saben hacer aquellos que están agradecidos Que es cantar y adorar cuando estamos en la presencia del Santo Cuando estamos en la presencia del que es digno Ojo la iglesia se une hoy Como un pueblo, vamos, como un pueblo Para cantarle Aleluya 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 ¿Me ayudas a adorarle? Aleluya 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 Vamos a Jehová Aleluya 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 mi rey los que tienen el Espíritu Santo de Dios los que han sido bautizados por él comienzan a hablar en lenguas comienzan a ministrar al Padre mi Espíritu Aleluya 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 Tú eres Santo 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 Yo te amo Tú eres Santo Yo te amo Yo te amo Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Yo te amo, yo te amo Si tú leas, yo sé que tú leas Yo te amo, yo te amo Yo te amo Yo te amo Son a la iglesia, tú eres santo, quiero ir a la iglesia Tú eres santo Levanta tu voz al Padre Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tan solo porque eres digno Tan solo porque eres digno Tan solo porque eres digno Por quien tú eres cantamos hoy Por quien tú eres Señor No por lo que haces, tan solo por lo que eres Tan solo por quien eres tú mi Rey Oh, te adoramos Yo te adoro, yo te adoro Ahora pon en tus labios su adoración Pon en tus labios su adoración para Él Gracias, mi Señor 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 ¡Aleluya! 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 ¡Bendito el Dios! ¡Bendito el Dios y Padre! ¡Aleluya! 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 ¡Dale un aplauso fuerte a Él! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Glorificando su nombre! ¡Aleluya! 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 al Señor, pero el principal objetivo del culto era contar las maravillas que Cristo había hecho y traer a los que habían ganado durante la semana. Así que no perdamos la visión ni la costumbre, tenemos que predicar a Cristo, tenemos que invitar. No hay mayor regocijo para un cristiano que ver a alguien sentado allí en los bancos de la iglesia que usted le predicó, que usted le habló del Señor. Bien, nos gozamos, le damos la bienvenida a todos. Queremos saber si hay alguna visita entre nosotros en esta mañana. Por favor, póngase de pie, queremos saludarle. Allá tenemos una visita. ¿Cómo se llama? Osvaldo. ¿Quién le invitó? Nadie, el Señor. Un aplauso para Osvaldo. Bienvenidos Osvaldo a Centro de Avivamiento Cristiano. ¿Su nombre? Guillermo Trens, de la familia de los Trenes. ¡Wow! ¡Qué bueno! Dios le bendiga. ¿Quién le invitó, Guillermo? Hermelio Telles. ¡Qué bueno! Un aplauso para Guillermo. Dios le bendiga. Contento de tenerle entre nosotros. También tenemos el hermano Nelson y la hermana Gloria que están visitándonos hoy. Dios les bendiga. Un aplauso para ellos. Tenemos por acá su nombre. Perla. Perla. Oye, pensaba que estaban en el mar las perlas. Pero no, mire, al sol. ¡Qué bien! ¿Quién le invitó, Perla? ¡Ah! Ahí están Fran y Olga. Dios les bendiga. Un aplauso para ella. Gloria al Señor. Tenemos también a Olga con nosotros, esposa de nuestro hermano Fran. Que bueno, nos gozamos cada vez que le tenemos por acá. Y al lado de ustedes, ¿a quienes tenemos allí? Al lado de Perla. El esposo de Perla, José. Sí. ¿Y a su lado? Amanda. Amanda. Nieta de ellos. Un aplauso para Amanda también. Gloria al Señor. Bien, le damos la bienvenida a nuestra hija Keren, que está con nosotros, la más pequeña. Con sus hijos Calef, David, Querencita y Karen. Gloria al Señor. Están visitándonos desde ayer por acá. Así que están, nos han hecho felices a la pastora y a mí con su visita. Gracias al Señor y a la abuela también. La han hecho feliz. Gloria a Dios. Bien, le damos la bienvenida también a Yarelis y Abdielito, que estaban por Cuba y no se quedaron allá. Regresaron. Que bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Queremos decirle que cada miércoles es, tenemos aquí un miércoles, ¿de qué? De milagros. Muchos milagros, maravillas. El Señor hace cada miércoles. El miércoles tuvimos un culto preciosísimo donde muchos enfermos fueron sanados y el Señor obró grandemente. Nos gozamos en el servicio el miércoles. Este miércoles venga y no venga solo. Practique lo que hemos dicho. Invite vidas. Hay tantos enfermos que hemos necesitado. Antes de ayer estuvimos la pastora y yo en el hospital para ver a nuestro hermano Dani, que de paso le decimos que está mucho mejor evolucionando favorablemente, pero el hospital Jackson del Northwest no es un hospital, es una ciudad. Vemos el Baptist Hospital, es otra ciudad. Y usted ve allí cientos de personas caminando enfermos buscando ayuda. Oiga, allí le cuesta, pero aquí no le cuesta nada. Invítelos, tráigalos. Dígale, vamos para allá que Dios te va a sanar, te va a librar, te va a bendecir. Gloria al Señor. Bien, damos gracias a nuestro Dios, hermanos. Prediquemos la palabra. Y creo que el esposo de María Mojarena está por acá con nosotros. Qué bueno. Hace día que le estábamos esperando. Un aplauso para él. Gloria al Señor. Bienvenido. Gracias al Señor. Qué bueno. Pues el miércoles tenemos nuestro gran servicio de milagros, pero el viernes tenemos el servicio de la juventud, un servicio muy importante para los jóvenes. Y a la vez tenemos vigilia allá en el aula donde damos los cultos de vigilia. Pero cada sábado tenemos ayuno y oración. Y yo estaba en el Southwest en los ayunos. Ahora estoy de nuevo acá los sábados junto con la hermana Grisel Pérez y los hermanos que vienen al ayuno. Embúyese y venga a las nueve de la mañana. Pero para el próximo domingo, ¿qué tenemos habrá? Próximo domingo tenemos la celebración del Día de los Pastores. Se celebra también el Día de la Reforma del Cristianismo que es el día 31 de octubre, pero cae lunes. Nosotros estaremos y se celebra nacionalmente aquí en Cuba y en muchos países el Día de los Pastores. El mismo Día de la Reforma. Así que nos estaremos gozando el domingo que viene también. Gloria al Señor. Bien, vamos a darle al Señor de lo mucho que el Señor nos ha dado y trajo su ofrenda y sus diezmos. Le pedimos a los diáconos que están preparados para ofrendar. No, los diáconos sí. Ellos recogen la ofrenda y se tienen que ofrendar también. Amén. 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 Padre te adoramos y te bendecimos Te damos la gloria y la honra Por siempre y para siempre Te damos gracias por este día Por tu presencia, por tu amor Te damos gracias porque tú siempre Nos suples Señor abundantemente Te pedimos que bendigas estos diezmos Y esta ofrenda que vamos a recoger en este día Y que tú multipliques a tu pueblo Señor Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén Te damos gracias por ver el video Te damos gracias por ver el video Te damos gracias por ver el video Pero que chévere Aleluya ¿Cuántos creen que es chévere pertenecer a la familia De Cristo? Bendito el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy es día de alabanza Pueblo de Dios Regocíjate en su presencia Aleluya Bien, ahora tendremos la bendición De disfrutar De un himno especial Que nos va a estar interpretando Nuestro querido hermano Juan Carlos Cabrera Así que le invitamos A Juan Carlos a pasar A ocupar este lugar Y Relájese Escuche Esa voz Esa melodía Y alabe a Dios Que dice la palabra Que debemos cantar Con entendimiento Así que Viva La letra De esta canción Vamos a cantar una canción Alusiva A todas estas banderas Que representan nuestras naciones Nuestros países Porque América será para Cristo ¿Cuánto lo creen? Así que vamos a cantar esta canción Con las palmas América será para Cristo El único camino hacia Dios Verá lo que sus ojos no han visto Con solo caminar del empos América será para Cristo América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día que es tan rápido El día que tan rápido vuelo Al lado de Jehová se centró Los pueblos que han estado dormidos Sabrán que Dios es tan rápido Alaska y los Estados Unidos Los pueblos que componen el Istmo Los pueblos que componen el Istmo Y todos los del sur lo sabrán Sin Cristo Sin Cristo Sin Cristo nunca habrá Sin Cristo nunca habrá cristianismo Sin Cristo solo reina satán Colombia, Panamá y Venezuela Bolivia, Paraguay y Ecuador Tendrá la paz de Dios Tendrá la paz que nos dejó el Redentor Y Chile, el Perú y Argentina Y Cuba, el Uruguay y el Brasil Y el grupo de las Islas Marinas Tendrán sus bendiciones Tendrán sus bendiciones a mí La bella Guatemala y Honduras La hermosa Nicaragua también Tendrán en las edades futuras La vida y la salud del Edén Y Dios bendecirá Costa Rica Y Dios bendecirá El Salvador Naciones que aunque sean muy chicas Son grandes en la faz del Señor Amén 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 Gracias.